No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo. Dios, a ti, los dos inventados, no me curaré. Este mi día, después te vi para ti, sin decirme adiós. Yo te vivo a perdir. Quiero en tu pasamiento nunca de mi camino. Y que me sientas, mujeres, solas veces con ti. Hoy me guardas de ti, hoy me guardas de ti. Quiero en tu pasamiento nunca de mi camino. Y que me guardas de ti, hoy me guardas de ti. Hoy me guardas de ti, hoy me guardas de ti. Hoy me guardas de ti. Hoy me guardas de ti, hoy me guardas de ti. Hoy me guardas de ti, hoy me guardas de ti. Música Música